Bueno, aquí estamos en la empresa Tavera. Vamos a ir a mi canal y vamos a ver y a disfrutar de esta aventura. ¡Y nos fuimos! ¡Aquí hay un montón de gente, tú ya sabes! ¡Nos fuimos! ¡Ay, padre te! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Woo! ¡Ay, no! ¡Pero eterno, Dios! ¡Está caigado! ¡Bueno, ya despegamos! ¡No, no, no! ¡Nos fuimos! ¡Aquí nos fuimos! ¡Nos fuimos! Bueno, ya ustedes saben. Suscríbanse a mi canal para que puedan ver más historias. Estamos en la Presa Tavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!